¡Gracias! 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 Muchos esperábamos una alegría, que el domingo se aproximara para la hija familiar, con la familia siempre. El 13 de abril de 1897, se celebraron los 100 años de la llegada a Mercina Colombia. Al igual que se espera en Madrid la sanzuera La Voz de Luis Almanzo. Coreografía Esperanza Sáenz. Summa Suscríbete conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.